Hey Rilu, chitate, chit Ay, ponete ahí, chasuz Ay, chas, po' mona Señores Esto solo se ve en R.D. Mi mujer se llama Ah, pero tú tienes los NK, medicamentos totalmente confiables Hey guys, I'm in New York City just hanging out Oh, concha de tu madre, ¿qué es eso? Mira Mira O, pech ucia tu imieno, k***a Ja, p***le, patrzcie, co spotkałem Bobr, k***a Ja, p***le, jakie bydle Bobber Ej It's not butter And it's not a fly It's a butterfly Be free and fly It's a butterfly Jajajaja Vida Vida ¿Se dan cuenta? Vine a echar gas Y no sirve la maquina The gas no working right now Come back at the station De Nankius, si se pasan de ver Para todos los que dicen que cobro caro por lo que hago No compa, no cobro caro por lo que hago Cobro caro por lo que sé Por la calidad de mi trabajo No, hold on, why this bee got fur I ain't never seen nothing like this in my life This some shit out your mom Oh shit You can actually control these But making the sound of a female God damn it Ganger baş bu bular I don't know what to do 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 I don't need to do What to do I don't know what to do I feel like I'm not in this I just want to jump a little bit I just want to move on No sé si lo hago Es una pelotudez pero bueno es felicidad No Es una pelotudez pero bueno es felicidad No 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 Por No 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 un plástico, un plástico, un plástico, un plástico es duro, un plástico que presente para tu cabresto es ese rapido ya no plástico es un plástico es un plástico le sé, mi f** larieda es un plástico es yo es Blackwell plástico llést Coño de la madre. Ahí, oh ejemplo ahí, oh. Carroça con seta. Só en Monteslario mismo. No en seta va a virar, oh. Señor barbero, ¿qué está haciendo con mi cabeza? Señor barbero, ¿qué está haciendo con mi cabeza? Señor barbero, ¿qué está haciendo con mi cabeza? Ah, por, por, por. Estoy cansado, jefe. Cansado de tanto viajar solo como... Pintamos toda la casa, y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso Ey amor, ¿y qué vas a hacer de comida? ¿Qué? ¿De liga? ¡Cerda! ¿Y esto qué? Ya no me enojo contigo, solo analizo Esta mierda Arnald Dunduk Dundukovic Compositor Estoy cansado, jefe Cansado de tanto viajar solo como... ¡Cerda! ¿Qué te hace? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!